Recuerde como ayer las cosas que pasaron hace muchos años Chamacos van rebeldes con el caño, gatillan tus cráneos Si tienen cuchillo van con apaños Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto como receta de galletas Cambian el viaje a dinero con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, júntate con ganadores Pa' ser un perdedor, júntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nada en paso, buscar a dos, baby me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, a pesar que todos me decían locos Ahora quieren estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, bien el trato y menos con los gatos Los que tiran no bancan, un día puesto mis zapatos Las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo les demostré a ustedes Que aquel que anda a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto Me respeto y te respeto Pero con el carro de tu país No sos toresto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo foque, que barro a to' lo feca Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Ustedes to' los días para ir pa' la discoteca No dejes de ir a la mamá por botella y jaqueca Todos estos cabrones son copy-paste Lo pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y no son de la pote Decisé que tu coraje depende de las pil Nos adueñamos del perreo, del bomba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Ya me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejoré el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Se sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como dafona, tengo línea en cualquier zona ¿Quieres que te dé un ejemplo? Digo Armando Maradona Aprender a separar el talento de las personas Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai Huelco lexico en un beat y en los feet calzuna Nike Si quieres pegarte rápido, tírala al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate, pero vieja que se cuide en ellos Tengo dos carros colgados de mi cuello Los pibes las facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuántas noches en la esquina vino Titi Rock and Roll No volvía pa' mi casa hasta que no salía el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros, pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con la Luisa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes 13, bitch Shhh, lo disto cable ¿Oíste? Que te posiste triste Tú sabes Náhuéle coach Cera mavi, baby Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron hace mucho Años, chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, júntate con ganadores Pa' ser un perdedor, júntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, ven de su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nada en paso buscar a dos, baby Me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, pensar que todos me decían loco Ahora quiero estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, bien el tato y menos con los gatos Los que tiran no bancan, un día puesto mis zapatos Las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en contigo igual se puede Si le metes yo le meto, me respeto y te respeto Pero con el carro de tu país, no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabeto Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo foque, que barro a to' lo feca Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Vos tenés to' los días pa' ripar la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copi-pate Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Decidiste que tu coraje depende de las pil Nos dueñamos del perreo, del bumba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Si sacan fotos en yate, sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como dafona, tengo línea en cualquier zona ¿Querés que te dé un ejemplo? Diego Armando Maradona Aprender a separar el talento de las personas Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuertes, son patas de Muay Thai O el coléxico en un beat y en los feet calzo una Nike Si quieres pegarte rápido, tirale al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate, pero vieja que se cuide en ellos Tengo dos carros colados de mi cuello Los pibes la facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Titi Rock and Roll No volvía pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros, pero ahorita en Fortune Gold La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Me meten al desayuno, a la cama y continental Con el Luisa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes 13 O sea, bicho Shhh 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 No e' intocable Baja Baja Cómo oíste Baja Que te posiste triste Yeah, tú sabes Nah, 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 nah Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron Hace muchos años, chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, juntate con ganadores Pa' ser un perdedor, juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nave paso buscar a dos, baby me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Y de adentro soy un moco, a pesar que todos me decían loco Ahora quieren estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, viene el trato y menos con los gatos Los que tiran no bancan, un día puesto mis zapatos Todas las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la miga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que anda a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto Me respeto y te respeto Pero con el carro de tu pai No sos toretos Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo foque Que barro a todos los fecas Lo saben en los bloques y los que mueven la manteca Ustedes todos los días para ir pa' la discoteca No dejes de ir a la mamá por botella y jaqueca Todos estos cabrones son copipate Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Decise que tu coraje depende de las pil Nos veníamos del perreo, del bumba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono No me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo No, yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Se sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como dafona, tengo línea en cualquier zona Quieres que te dé un ejemplo, digo Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai O el coléxico en un beat y en los feet calzo una night Si quieres pegarte rápido, tírala al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate, pero vieja que se cuiden ellos Tengo otros carros colgados de mi cuello Los pibes las facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuántas noches en la esquina vino Titi y rock and roll No volvía pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tu logro, pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me está en el desayuno, en la cama y continental Con el visa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes 13, bitch Shhh 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 Rdito Cali Baja Oíste Que te posiste triste Yeah, tú sabes Ja Yeah, los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron Hace muchos años, chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como, receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, juntate con ganadores Pa' ser un perdedor, juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nave paso buscar a dos, baby, me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, pensar que todos me decían locos Ahora quieren estar en mi lugar, que le doy un poco Y tato, bien el trato y menos con los gatos Los que tiran los bancos en un día puestos mis zapatos Todas las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto, me respeto y te respeto Pero con el carro de tu pay, no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta los foques, que barro a to' los fecas Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Vos tenés to' los días pa' ripar la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copy-paste Los pillo por la calle y sujeta pa'l poste La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Decisé que tu coraje depende de las pilas Nos doníamos del perreo, del bomba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Ya me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Se sacan fotos en chat y sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como Vodafona, tengo línea en cualquier zona Quieres que te dé un ejemplo, digo Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai Huelco lexico en un beat y en los feet calzo una Nike Si quieres pegarte rápido, tírala al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate pero vieja que se cuiden ellos Tengo dos carros colgados de mi cuello Los pibes la facturan de camello pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Tito y rock and roll No volvías pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el Luisa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda, Jason sale el viernes 13, bitch Chuuu Chuuuu Chuuuu Chuuu 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 ¿Oíste? Que te posiste triste Yeah, tú sabes Na-Na-Na-Na-Na huelopo Sotomavio, baby Huh Yeah Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer Las cosas que pasaron hace mucho Años, chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, juntate con ganadores Pa' ser un perdedor, juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, ven de su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nada en paso, buscar a dos, baby Me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, pensar que todos me decían loco Ahora quieren estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, viene el trato y menos con los gatos Los que tiran los bancos en un día, puesto mis zapatos Todas las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la miga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que anda a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto Me respeto y te respeto Pero con el carro de tu país No sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta los foques, que barro a to' los fecas Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Ustedes to' los días pa' ir pa' la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copy-paste Los pillo por la calle y sujeta pa'l bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y no son de amor Ya si sé que tu coraje depende de las pil No doñamos el perreo del bumba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Yo me forcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Si sacan fotos en yate, sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como jodafona, tengo línea en cualquier zona ¿Quieres que te dé un ejemplo? Digo Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai Huelco let's y con un beat y en los feet calzo una Nike Si quieres pegarte rápido, tírala al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate, pero vieja que se cuide en ellos Tengo otro carro colgado de mi cuello Los pibes las facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuántas noches en la esquina vino Titi Rock and Roll No volvía pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros, pero ahorita han fuerte un gol La alacena está vacía, abrí al mueble, había sal Voy meternos al desayuno, a la cama y continental Con el visa me fue bien y a él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda, Jason sale el viernes 13, bitch Shhh, no distoca Visa, no distocale ¿Oíste? ¿Que te posiste triste? Tú sabes Nahuel de coach Saramay, baby Yeah Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron Hace muchos años, los chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta, si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto como receta de galletas, cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador juntate con ganadores, pa' ser un perdedor juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores, yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado, con mi nave paso buscarado, baby me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado, porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, a pesar que todos me decían locos, ahora quieren estar en mi lugar que le doy un poco Y tato, bien el trato y menos con los gastos, los que tiran no bancan, un día puesto mis zapatos Las chamacas como locas, viven de mentiras, le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butaqueando con algún cabrón de gira, que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo les demostré a ustedes, que aquel que andaba a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes, yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto, me respeta y te respeto, pero con el carro de tu pai, no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos, y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo foque, que barro a to' los feca, lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Vos tenés to' los días pa' ir pa' la discoteca, no dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copipates, los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste, ando con los caimanes y nos andamos Decise que tu coraje depende de las pilas, nos doñamos del perreo, del bomba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal, la mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono, me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Yo me esforcé con mi carrera, no vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo, ocho años que peleé viniendo solo de abajo Si sacan fotos en chat, te sacan fotos con los fajos, pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona, yo soy como Vodafona, tengo línea en cualquier zona Quieres que te dé un ejemplo, Diego Armando Maradona, aprender a separar el talento de las personas Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike, mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai O el coléxico en un beat y en los feet, al sur la night, si quieres pegarte rápido, tírala al ceramide Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello, por favor cuídate pero vieja que se cuiden ellos Tengo dos carros colados de mi cuello, los pibes la facturan de camello, pa invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Titi y rock and roll, no volvía pa' mi casa hasta que no salía el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí almuebla, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el Luisa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes de ese bitch Yeah, tú sabes Na huele, coach Samae baby Ja Yeah Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron hace muchos años Chamaicos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo Si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto como receta de galletas Cambian el viaje a Dine con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, júntate con ganadores Pa' ser un perdedor, júntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nada de paso buscar a dos, baby me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, a pesar que todos me decían locos Ahora quieren estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, bien el tato y menos con los gatos Los que tiran no bancan, un día puesto mis zapatos Las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo les demostré a ustedes Que aquel que anda a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto, me respeta y te respeto Pero con el carro de tu país no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo foque, que barro a to' lo feca Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Vos tenés to' los días pa' ripar la discoteca No dejes de tirar de amada por botella y jaqueca Todos estos cabrones son copi-pate Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y no son de la bote Decise que tu coraje depende de las pil Nos dueñamos del perreo, del bomba y el drill No hay problema con el money ni con el sexta pill La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Ya me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Si sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como Jodafona, tengo línea en cualquier zona ¿Quieres que te dé un ejemplo? Diego Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai Volco lexico en un beat y en los feet calzo una Nike Si quieres pegarte rápido, tirale al Saramay Mi madre me dice, hijo, mucho brillo, estás bello Por favor, cuídate, pero vieja, que se cuide en ellos Tengo dos carros colgados de mi cuello Los pibes las facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Titi Rock'n'Roll No volvía pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tu logro, pero ahorita en fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el visa me fue bien, él tampoco le fue mal La primera uno en Bilbo y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda, Jason sale el viernes 13, bitch Shhh, 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 Shhh ¿Cómo viste? Que te pusiste triste Ya Tú sabes Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer Las cosas que pasaron Hace mucho Chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo Si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto como receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador juntate con ganadores Pa' ser un perdedor juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nave paso buscar a dos baby Me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Y de adentro soy un moco Pensar que todos me decían loco Ahora quiere estar en mi lugar Que le dé un poco y tato Bien el trato y menos con los gatos Los que tiran no bancan un día Puesto mis zapatos La chamaca como loca Viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto Me respeto y te respeto Pero con el carro de tu pai No sos toretos Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo foque que barro a todos los fecas Lo saben en los bloques los que mueven la manteca Vos tenés to' los días pa' ir pa' la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos carones son copy-paste Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Te dice que tu coraje depende de las pil' No doñamos el perreo del bumba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha disculpa de ver contigo no Yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Se sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como Vodafona, tengo línea en cualquier zona Quieres que te dé un ejemplo, digo Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai O el coletzi con un beat y en los feet calzo una night Si queres pegarte rápido, tírala al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate, pero vieja que se cuiden ellos Tengo dos carros colados de mi cuello Los pibes las facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Titi y rock and roll No volvía pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tu logro, pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el visa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Bilbo y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes de ese bitch Shhhhh.. Shhhhh.. Shhhh.. Shhhh.. Lo disto cale Pa' jaja.. ¿Cómo viste? Pepe, que te posiste triste Yeah, tú sabes Na-Na-Nahuale Coach Saramay, baby Juh, yeah Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer Las cosas que pasaron hace mucho Año, chamacos van rebeldes con el caño Atillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como, receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, juntate con ganadores Pa' ser un perdedor, juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nave paso buscar a dos, baby, me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, pensar que todos me decían locos Ahora quieren estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, bien el tato y menos con los gatos Los que tiran los bancos en un día puestos mis zapatos Son las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butaqueando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en contra igual se puede Si le metes yo le meto Me respeto y te respeto, pero con el carro de tu país No sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Tú ya lo sabe hasta los foques, que barro a to' los fecas Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Botenes to' los días pa' ripar la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copy-paste Los pillo por la calle y sujeta pa'l poste La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Te dice que tu coraje depende de las pilas No adorniamos del perreo, del bomba y el drill No problema con el money ni con el sexta pill La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Si sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como dafona, tengo línea en cualquier zona ¿Querés que te dé un ejemplo? Diego Armando Maradona Aprender a separar el talento de las personas Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai Huelco lexico en un beat y en los feet calzo una Nike Si querés pegarte rápido, tirale al Saramay Mi madre me dice, hijo, mucho brillo, estás bello Por favor, cuídate, pero vieja, que se cuiden ellos Tengo dos carros colgados de mi cuello Los pibes la facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuántas noches en la esquina, hoy no es tito y rock and roll No volví a pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros, pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abre almuebles, había sal Hoy meten al desayuno, a la cama y continental Con el Luisa me fue bien, él tampoco le fue mal La primera uno en Bilbo y anirse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no está como parece Pa' que vienes unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda, Jason sale el viernes de ese pitch Ssssssss Lo disto'cable Oíste Que te posiste triste Yeah Tú sabes Nah, 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 nah Nah, 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 nahле coach Sarah, baby Huh Yeah Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron hace mucho Años, chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, júntate con ganadores Pa' ser un perdedor, júntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, ven de su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nada en paso, buscar a dos, baby Me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, a pesar que todos me decían loco Ahora quieren estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, bien el teatro y menos con los gatos Los que tiran los bancos en un día, puesto mis zapatos Todas las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en contra igual se puede Si le metes yo le meto, me respeta y te respeto Pero con el carro de tu país, no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo foque, que barro a todos los fecas Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Vos tenés todos los días para ir pa' la discoteca No dejes tiradas más por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copy-paste Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Te dice que tu coraje depende de las pil Nos dueñamos del perreo, del bomba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Ya me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Se sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna es la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como dafona, tengo línea en cualquier zona ¿Quieres que te dé un ejemplo? Diego Armando Maradona Aprender a separar el talento de las personas Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuertes, son patas de Muay Thai O el colexico en un beat y en los feet calzo una Nike Si quieres pegarte rápido, tirale al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate pero vieja que se cuide en ellos Tengo otro carro colado de mi cuello Los pibes la facturan de camello pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Titi rock and roll No volvía pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Voy meternos al desayuno, a la cama y continental Con la Luisa me fue bien y a él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y an irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes de ese bicho Shhh 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 Lo disto cable Aja ¿Oíste? Que te posiste triste C7 Otra dos Pequeasant Tu sabes Na, Na character N consegue, N95 Ya Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron hace muchos años Los chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo Si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto como receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador juntate con ganadores Pa' ser un perdedor juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nave paso buscar a dos, baby me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, a pesar que todos me decían loco Ahora quiere estar en mi lugar que le dé un poco Y tato, bien el trato y menos con los gatos Los que tiran los bancos en un día puestos mis zapatos Son las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la miga Se vuelven botaqueando con algún cabrón de gira Que su padre la eduque y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto, me respeta y te respeto Pero con el carro de tu pay, no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo fosque, que barro a todos los fecas Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Vos tenés todos los días pa' ir pa' la discoteca No dejes de ir a la mada por botella y jaqueca Todos estos cabrones son copi-paste Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y no son de la muerte Decise que tu coraje depende de las pil Nos doñamos del perreo, del bomba y el drill El problema es con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Si sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como Vodafone, tengo línea en cualquier zona ¿Querés que te dé un ejemplo? Diego Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai O el coléxico en un beat y en los fiscals son la night Si quieres pegarte rápido, tírala al ceramide Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor, cuídate pero vieja que se cuiden ellos Tengo dos carros colgados de mi cuello Los pibes la facturan de camello pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Tito y rock and roll No volvías pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el Luisa me fue bien, él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y anírse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes de ese bitch Shhh... 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 Lo intocable... Ajá... ¿Cómo oíste? Que te pusiste triste... Que te pusiste triste... Ya... Tú sabe Ya... Ya... Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron hace muchos años chamacos van rebeldes con el caño yatillan tu cráneo Si tienen cuchillo bancon apaño Cabrona, que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como receta de galletas Cambian el viaje a Dine con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, júntate con ganadores Pa' ser un perdedor, júntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nada de paso buscarado Baby, me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, a pesar que todos me decían locos Ahora quieren estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, bien el tato y menos con los gatos Los que tiran no bancan, un día puesto mis zapatos Las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo les demostré a ustedes Que aquel que andaba a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto Me respeto y te respeto Pero con el carro de tu país No sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Tú ya lo sabe hasta lo foque que barro a todos los fecas Lo saben en los bloques los que mueven la manteca Vos tenés todos los días pa' ir pa' la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copi-pate Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y no son de ambos Te decís que tu coraje depende de las pil No adueñamos del perreo, del bumba y el drill No hay problema con el money ni con el sexta pill La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha disculpa de ver contigo, no Ya me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Si sacan fotos en yate, sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como dafona, tengo línea en cualquier zona ¿Querés que te dé un ejemplo? Digo Armando Maradona Aprender a separar el talento de las personas Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai Huelco léxico en un beat y en los feet calzo una Nike Si quieres pegarte rápido, tírala al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate, pero vieja que se cuide en ellos Tengo dos carros colados de mi cuello Los pibes la facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuántas noches en la esquina vino Tito y rock and roll No volvía pa' mi casa hasta que no salía el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tu logro, pero ahorita en Fortune Gold La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el visa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y an irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda, Jason sale el viernes 13, bitch Shhh 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 No distocable Pa' mojiste Que te posiste triste Yeah, tú sabes Nah, 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 nah C, eh, yeah Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron Hace muchos años, chamacos van rebeldes con el caño Gatillan tu cráneo, si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar hasta sin bicicleta Secreto, como receta de galletas Cambian el viaje a Disney con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador, juntate con ganadores Pa' ser un perdedor, juntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco, venden su familia por mil seguidores Huevo al barrio coronado Con mi nave paso buscar a dos, baby me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco, a pesar que todos me decían loco Ahora quiere estar en mi lugar, que le dé un poco Y tato, viene el trato y menos con los gatos Los que tiran no bancan, un día puesto mis zapatos Todas las chamacas como locas, viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butacando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba a patas puede trabajar pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto, me respeta y te respeto Pero con el carro de tu pay, no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ya lo sabe hasta lo fucker, que barro a todos los fecas Lo saben en los bloques, los que mueven la manteca Vos tenés to' los días pa' ir pa' la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos tarones son copy-paste Los pillo por la calle y sujeta pa' el bote La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Deciste que tu coraje depende de las pilas Nos adueñamos del perreo, del bumba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Se sacan fotos en ya, te sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como Vodafone, tengo línea en cualquier zona Quieres que te dé un ejemplo, Diego Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai O el coléxico en un beat y en los feet calzó una night Si quieres pegarte rápido, tírala al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate pero vieja que se cuiden ellos Tengo dos carros colgados de mi cuello Los pibes las facturan de camello Pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Titi y rock and roll No volvía pa' mi casa hasta que no salió el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí almuebla, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el Luisa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusta y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes 13, bitch Shhh, yeah Shhh, loí tocame Ajá ¿Cómo oíste? Que te pusiste triste Muu 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 Ma Muu Now we're the coach Cero my baby Los tiempos cambiaron Recuerdo como ayer las cosas que pasaron Hace muchos años Chamacos van rebeldes con el caño Atillan tu cráneo Si tienen cuchillo van con apaño Cabrona que mi nombre se respeta Si vos metes el palo te vas a quedar Hasta sin bicicleta Secreto como receta de galleta Cambian el viaje a Disney Con tal de ponerse teta Pa' ser un ganador júntate con ganadores Pa' ser un perdedor júntate con los perdedores Salí al coliseo con gladiadores Yo sé que los conozco venden su familia Por mil seguidores Vuelvo al barrio coronado Con mi nave paso buscar a dos babies Me voy una copa al centro Ustedes tienen que tener cuidado Porque tengo poder para mandarte un atentado Yo soy un moco Pensar que todos me decían loco Ahora quieren estar en mi lugar Que le de un poco y tato Bien el trato y menos con los gastos Los que tiran no bancan un día Puesto mis zapatos Las chamacas como locas Viven de mentiras Le dicen a mamá que se quedan de la amiga Se vuelven butaqueando con algún cabrón de gira Que su padre la educa y que Diosito la bendiga Saben lo que yo le demostré a ustedes Que aquel que andaba a patas puede trabajar Pa' tener un Mercedes La vida no se basa solo de alguien por las redes Yo demostré que con la masa en cuenta igual se puede Si le metes yo le meto Me respeta y te respeto Pero con el carro de tu pai no sos Toretto Yo conozco millonarios que son casi analfabetos Y gente que no fue nada con secundario completo Ella lo sabe hasta lo foque Que barro a to' lo feca Lo saben en los bloques Los que mueven la manteca Botenes to' los días pa' ir pa' la discoteca No dejes tiradas amadas por botellas y jaquecas Todos estos cabrones son copy-pate Los pillo por la calle y sujeta pa' el poste La mafia no está bala porque vos soplaste Ando con los caimanes y nos andamos Decise que tu coraje depende de las pil No doñamos del perreo, del bomba y el drill No hay problema con el money ni con el sex appeal La mojo como Robin Williams sin tener que cantar feel Soy un ruso en el octágono y el barrio no en polígono Me gusta esa morocha, disculpa de ver contigo, no Yo me esforcé con mi carrera No vale perder el tiempo con una fucking ramera Mejor el camino largo que perderme en un atajo Ocho años que peleé viniendo solo de abajo Se sacan fotos en shots, se sacan fotos con los fajos Pero luna en la rutina, todos vuelven al trabajo Lo importante no es caerse, levantarse la lona Yo soy como dafona, tengo línea en cualquier zona ¿Querés que te dé un ejemplo? Diego Armando Maradona Aprender a separar el talento de la persona Quisieron hacer un hit y los tres fueron strike Mis barras te pegan fuerte, son patas de Muay Thai Huelco lexico en un beat y en los feet calzo una Nike Si quieres pegarte rápido, tirale al Saramay Mi madre me dice, hijo mucho brillo, estás bello Por favor cuídate pero vieja que se cuiden ellos Tengo dos carros colgados de mi cuello Los pibes la facturan de camello pa' invertirla dentro del sello Cuantas noches en la esquina vino Titi y rock and roll No volvía pa' mi casa hasta que no salía el sol Las penas se multiplican con la droga y alcohol Nadie en casa ve tus logros pero gritan fuerte un gol La alacena está vacía, abrí el mueble, había sal Hoy me están al desayuno, a la cama y continental Con el Luisa me fue bien y él tampoco le fue mal La primera uno en Billboard y en irse internacional La vida está preparada pa' darte lo que merece A veces es injusto y no es tal como parece Pa' que vienas unos años y pa' que empiezo hace unos meses Cuando tenga alguna duda Jason sale el viernes 13 pichos Lo disto cable ¿Oíste? Que te pusiste triste Hola, si llegaste hasta acá, quería decirte que puedes ayudarnos con una donación en Paypal o Mercado Pago. Si no tienes la app de Mercado Pago, puedes descargarla con nuestro enlace que está en la descripción y recibir un descuento de 300 pesos en tu primera compra. Por último, si te interesa invertir y ahorrar en otras divisas, te recomiendo saldo.com.ar para que puedas cambiar tus pesos, dólares, euros, bitcoins o lo que quieras con una pequeña inversión, ya sea desde cuenta bancaria, Mercado Pago, Paypal, Skrill, Uphold o bien también muchas de las otras opciones con las que cuenta la página. Puedes probarla con una pequeña inversión con el link que tenemos en nuestra descripción. Desde ya, muchas gracias por ayudarnos. Hasta pronto.